En la aurora feliz de la vida Entonemos un himno de amor A la escuela benéfica y tía Donde reina la paz del Señor En sus aulas es donde aprendemos A formar el más bello ideal Y en el fondo del alma encendemos Una antorcha de luz eternal Eternal, eternal Ha de ser nuestro máximo anhelo El poder de las ciencias santos Con la vista del alma en el cielo A luchar con el más fuerte ¡Vivo Ardón! ¡Vivo Ardón! Adelante y a vencer En el campo de las letras De las artes y las ciencias A ganar puestos de honor A ganar puestos de honor Adelante compañeras Adelante compañeras De la virgen reina y pía La capitana y fiel guía Del golpe dio vencedor ¡Vivo a mi colegio! Vivo mi colegio De la escuela pía Al que alegre vengo Uno y otro día Hasta aquí señora Desde el alma mía Llega un rito ardiente Oh Virgen María ¡Vivo a mi colegio! 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 ¡Viva cercho! ¡Vivo a mi colegio!